Hola, buenas, ¿cómo os llamáis? Hola, mi nombre es Santi. Y yo soy Natalia. ¿De dónde venís? Pues de Málaga. De Málaga. ¿Qué actividad habéis hecho? Barranquismo. ¿Y qué ha sido lo que más os ha gustado? Me ha gustado el rappel. El rappel, el paisaje, los saltos. Los saltos y hacerlo de manera que nos sentíamos seguros. De eso fue lo mejor. O sea, saltar desde ahí arriba, sintiéndote ahí súper guay, la mejor experiencia. ¿Y qué lo recomendaríais? A todo el mundo. A todo el mundo que le guste un poquito la aventura o probar algo nuevo. Totalmente recomendado. Muchísimas gracias, chicos.